¿Cuál es el horario que la gente podía venir del Ministerio de Salud Pública? También que nosotros que veníamos pidiéndola esta reunión y ser quizás el municipio pionero en la lucha contra el dengue, ellos arrancaron por acá por libertad y eso también queremos agradecerlo. Y ahora queda otro paso, una reunión creo que convocada para el 7 de marzo, donde se llama a la comunidad a venir a capacitarse para también hacer trabajo de campo y poder colaborar toda la gente en esta lucha. La idea es que el lunes 7 a las 19 horas, buscamos un horario más adecuado, todas aquellas personas que puedan dar una mano, todas aquellas instituciones, empresas, gente que pueda ayudarnos, niños, jóvenes, adultos, vengan a hacer un curso de capacitación para trabajar, se les va a dar un distintivo, a esa persona va a trabajar conjuntamente con el municipio, conjuntamente con el SECOEL, que es el Centro Coordinador de Emergencia Local, para identificar los lugares donde se puede instalar el mosquito o donde pueda instalarse la larva del mosquito dengue. Para nosotros es fundamental la participación ciudadana y bueno, hoy quedó demostrado que Libertad está preocupado por este tema y cada vez que se lo convoca la gente apoya y la gente está comprometida. Recién me lo decían las demás autoridades que estaban muy contentos por esa participación. Así que invitamos a todas las personas que el lunes 7 a las 19 horas se puedan anotar en el municipio, lo vamos a hacer acá en el asador. Y bueno, este problema lo tenemos que sacar adelante entre todos. Todo apunta a la descacharización, toda la prevención apunta hacia ahí, cómo se va a seguir instrumentando, tú lo decías en la charla, bueno, se pueden comunicar con el municipio y bueno, coordinar y tratar de limpiar los fondos. Nosotros ya hace tiempo que lo venimos anunciando que la descacharización es el método que nosotros en los cursos que hemos estado y lo que nos han enseñado desde el Ministerio de Salud Pública y desde la Dirección de Higiene es lo más efectivo. Nosotros ahora la estamos haciendo, los vecinos nos llaman, nosotros vamos a levantar las cosas que tienen para sacar que pueden ser lugares apropiados para el mosquito. Ahora hablamos recién con Presentado, que es el coordinador del comité de emergencia, se va a comunicar a ver si en libertad podemos hacer una conjuntamente con el CECOEL. El problema que estamos teniendo es que se está trabajando mucho en San José porque hay un caso ya positivo y tenemos que buscar la fecha para que lo podamos hacer en libertad sin afectar esos otros lugares que ya fueron positivos y 10 casos más que están en estudio, entonces dependemos un poquito de eso. En caso de que no lo hagamos con el CECOEL, lo vamos a hacer desde el municipio, como ya lo habíamos anunciado, tenemos que ver el método, pero seguramente nos vamos a juntar con los compañeros del consejo en cualquier momento a ver qué día van a hacer, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos permanentemente haciendo la descacharrización.